Querido Miguel, hola, soy Alex y estás leyendo, es que te ha tocado mi cara. Hola, me llamo Andrea y tengo 10 años. Hola Catalina, me llamo Geray y tengo 10 años. Querida Manuela, deseo que te encuentres bien. Y relajado y tranquilo, porque ya soy un poquito torbellino. Tengo un perro que se llama Troll, se llama así porque cuando nos lo dieron era muy pequeño. Me has pedido algo para Reyes, ni que sea un pájaro que te traiga polvorona. Yo además tengo un canal de Youtube, suscríbete, te hago esta carta y ahora sé que tengo otra amiga más. Me gustaría que algún día nos pudiéramos conocer. Te envío un beso y un abrazo enorme. Imagina una canción de Navidad y... ¡Feliz Navidad! Gracias por mandarme la posta y espero que tú también estés bien por las Navidades. Hola, hola Ángel, ¿cómo estás cariño? Recibí tu portavoz, me gustó muchísimo, eres muy guapo y la letra preciosa que bien escribes, hijo. Yo estoy bien, como tú bien me decías, tengo mucha familia y tú, ¿tienes amiguito? Vale, pásatelo bien, eh. Aprovechate. No te digo más, en otra carta te contaré más cosas. Un besito muy grande, cariño, que te quiero sin conocerte, a ver si un día nos conocemos, eh. Vale, adiós, un besito muy grande. Me ha gustado mucho la carta esta que me has mandado. Yo no lo esperaba. Muchas gracias y también pedí que tú también pasaras una buena fiesta con tu familia, porque yo la pasé con la mía. Gracias, actores. Gracias, actores. Gracias, actores. Que te vas a bien en la vida. Ella, Estiván, soy la encarna, la que me mandaste en la postal. Estoy muy contenta que me la hiciste muy bien, eh. Y todo lo que me pusiste está muy bien hecho. Si algo necesitas o alguna cosa, pues aquí me tienes. Yo soy Feli López. Eres una niña muy... no te conozco, pero eres muy guapa, porque has puesto una postal preciosa. Te la agradezco y te deseo mucha suerte, mucha salud. No sé si eres española o extranjera, es igual. Pero siempre te admiraré y un beso muy fuerte y sigo muy feliz. Querida Grecia, me he recibido tu postal para Navidad. Me ha hecho mucha ilusión, que es muy bonita y el detalle que has tenido conmigo te lo agradezco mucho y muchísimas gracias. Muchas gracias por la postal. Felicidades Navidades. Que yo te vea muy grande ya y que me felicites muchos años. Cariño, eres muy guapo. Tienes un padre que vale una mina. M'ha agradat molt i he estat molt contenta. De que el Mendi m'hagi dedicat aquest ratet per escriure aquestes quatre coses que m'han agradat molt. I li dic de tot cor que si algun dia m'ha pot escriure un altre, pues jo estaré molt contenta. I a més a més li porto, li dono molts petons i moltes abraçades. I que tingui, i que tingui molta sort en aquest món. D'acord, Mendi? Sigues molt feliz, firmeu. M'agraeixo aquesta felicitació que m'has enviat, que és molt agradable. Tens una lletra molt maca i m'agrada que t'hagis enrecordat de mi perquè només he tingut una de les meves unitats. M'ha dit una amiga. A més, si tu pots tornar a fer-me una altra, pots fer-me-la per mai que bé. M'agradaria conèixer-te, però esclar, no pot ser. Vinga, adéu, maca. Daniel, te doy las gracias por la felicitació que m'has mandat en las Navidades. Me he llenado de llorar cuando he visto un niño de 10 años tener esta cosa con una persona mayor. Qué encantador. Te doy las gracias por todo. Eres un encanto. Hola, Ariadna. Muchas gracias por la posta que me ha mandado. Me ha gustado mucho, me ha hecho muy bien ilusión. Te mando un beso. Te quiero mucho. Doncs us volíem agrair a les nenes i als nens de l'Escola Enforc i Torres, del post de cinquè, la vostra participació en el projecte. Heu fet feliços a moltes persones amb la creació de les vostres postals i us agraïm que hagueu participat i us encoratgem que seguiu participant en aquest tipus de projectes. Una, dos i tres. Moltes gràcies! Gràcies! ¡Gracias!